Con la llegada del invierno, miles de mariposas monarcas se han visto regresando a los bosques montañosos del centro de México, particularmente en el estado de Michoacán. Normalmente vistas cada año justo antes de la celebración del Día de Muertos, su ligera demora este año seguramente es producto del cambio climático. Al momento se les puede apreciar revoloteando entre sus tres grandes puntos de reunión en la Sierra Michoacana, Sierra Chincua, El Rosario y Cerro Pelón. Aunque esta es la primera oleada de mariposas en su retorno a las tierras a donde hivernan, la oleada más grande se espera que llegue para principios de enero, temporada en la cual ya es posible verlas sobre la corteza de los árboles para protegerse del frío, en lugar de verlas volando tanto. Durante esta temporada invernal hasta el mes de marzo es posible visitar las reservas naturales en el estado de Michoacán y así poder apreciar el espectáculo natural que ofrecen estos coloridos lepidópteros, los cuales hemos de recordar que hacen el recorrido más largo para su migración que cualquier otro insecto, el cual abarca más de 4.000 kilómetros desde el sur de Canadá hasta el centro de México. Las monarcas se reproducen durante su recorrido hacia el norte y sobre todo al llegar a su destino, para volver al sur cuando las temperaturas polares amenazan con sus vidas. También es importante señalar que las mariposas monarcas se encuentran ya bajo un nivel de amenaza media de estar en peligro de extinción. Se estima que en los últimos 10 años ha habido un descenso de entre un 22 a 72% de la población de las mariposas monarcas dependiendo del método de medición. Entre el cambio climático, el uso de pesticidas y la afectación de sus reservas naturales, se ha visto cada vez más amenazada esta especie polinizadora tan esencial en Norteamérica. Si un día ves una mariposa monarca sobre todo en nuestra región fronteriza, piensa que viene de un largo recorrido rumbo a seguir el ciclo de la vida. Si ellas tan pequeñas como son pueden hacer algo tan grande, ¿qué crees que podrías hacer tú? Cuídalas y déjalas seguir su rumbo. Para KCY Noticias en Ciencia y Tecnología, Saiz Mejía